Y el director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional concluyó la consulta con República Dominicana y entre sus consideraciones indica que las perspectivas apuntan a una recuperación continua de la economía local, aunque los acontecimientos mundiales plantean un riesgo. El FMI señala que el crecimiento del PIB convergería a su potencial y la inflación regresaría al rango meta para el próximo año a medida que se reduzca el impacto de los choques globales. El FMI considera que las políticas económicas tomadas por el país, prudencia fiscal, medidas de mitigación de los precios de materias primas y endurecimiento de la política monetaria siguen siendo acertadas.